Asegura que el equipo de intervención obtenga la ventaja en el momento de entrar en el momento de crisis. El movimiento es mejor descrita como avance rápido y ciudadoso. No debe moverse más rápido de lo que puede moverse y eliminar efectivamente la amenaza. La bien acción. Esta puede ser descrita como una inesperada fuerza explosiva y controlada. Elimina la amenaza y toma su objetivo con el mínimo de riesgo. En intervenir en la habitación, el equipo de acción principal debe llevar a cabo los fundamentos de combate cercano que son dominio de la habitación y por último de evacuación de los no combatientes. Es por esto que la Unidad Policía, nuestra fuerza de tarea y del Grupo Especial de Reacción e Intervención han obtenido por medio de sus respectables mandos el apoyo de la Secretaría de Mariana Armada de México. Gracias por ver el video.